Sí, bueno, se supone que les tiene que funcionar, se ha estado reforzando ese tema por parte de la Secretaría Ciudadana, de reforzarles el tema de la cuestión de la conducción. Aquí, bueno, vamos a esperar el parte, el parte está en elaboración, muchas veces también es por falta de pericia. Se van distraídos o por alguna situación llegan a chocar, aquí chocaron entre ellos mismos, ¿no? Entonces habría que ver cómo ocurrió el parte y si fue por una falta de pericia, pues tendrán que responder por los daños. ¿Recordarán lo que va del año? ¿Cuántas son las unidades que han chocado? Las unidades que han chocado ahorita son, en lo que va del año, han de ser como unas 17 unidades, más o menos, 15 unidades. ¿Cuántos daños estamos hablando? Son daños menores, no son daños cuantiosos. Los daños que se han dado más significativos son por operatividad y el más cuantioso que tenemos fue la pérdida de la patrulla que se impactó ahí en un semáforo, que obviamente eso fue por operatividad y cubre el seguro, pero son daños menores, no son de cuantía muy grande.